Altísimo Omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti sólo Altísimo se deben dar, y ningún hombre es digno de mencionarte. Alabado seas mi Señor con todas las criaturas, y especialmente con nuestro hermano Sol, con el cual el día iluminas con él, y es bello y radiante con gran esplendor de ti, y todas las cosas son tu bendición. Alabado seas mi Señor por nuestra hermana Luna, y las estrellas en el cielo las formaste, claras y preciosas. Bendito seas, Señor, entre todas las cosas. Alabado seas por el hermano viento, y también por el aire. El sereno por los cuales tus criaturas tienen sostenimiento. Gracias por tus alimentos. Alabado seas por la hermana agua. Bendito seas, Señor. La cual es muy útil, y humilde, y preciosa, y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, con el cual iluminas la noche. Alabado seas, mi Señor, por la hermana madre tierra, la cual sustenta y gobierna, y produce diferentes frutos con flores coloridas y hierba. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan en nombre de tu amor. Alabado seas, Señor, por aquellos que aguantan infamias y tribulaciones. Bienaventurados aquellos que mantienen la paz, porque por ti serán coronados.